¡Chao! ¡Ajá! ¡Está grabando! ¡Estamos listos Abraham! ¡Comenzamos entre dos! ¡Uno listo! ¡Misrael! Bueno nada bienvenido a los rostros del arte Gracias Abraham con el señor Atom Papi dime ¿Qué para ti es el arte? Es difícil definir el arte pero yo creo que todo lo que hacemos con amor es arte todo lo que hacemos con pasión aunque haya mucha gente que no lo valore muchas veces independiente de eso, tú tienes que seguir adelante si lo que te gusta si tú eres un zapatero y eres el que mejor pulen los zapatos eso es arte para mí eso es arte un chamo que está en semáforo haciendo malabares para mí merece el mismo respeto que el que trabaja en un circo de lo más reconocido del mundo y cuéntame ahora cuéntame de ti quién eres, de dónde vienes cuál es tu especialidad artística de dónde vengo, de Venezuela y para dónde vamos no sabemos de dónde venimos estamos claro pero todo lo que hemos pasado como persona y como artista nos ha enseñado que nunca sabemos andar nuestra soy cantante compositor también he hecho teatro me muevo en la música urbana tenía tengo varios años ya en esto lo que pasa es que la intermitencia de las cosas que nos han tocado es complicado pero pero bien, aquí estamos manito y cada vez que se pueda hacer música se va a hacer cuando comenzaste la música o cuando encontraste la música dijiste cuando comencé hace unos cuantos años ya no sabría decir cuánto al principio era como era como un hobby la verdad fue como empecé escribiendo canciones en tu casa no las grababa mi hermano AJ eso que te vuelve loca tu empezó ese señor con quien tengo unas canciones con quien tengo un proyecto también los pasajeros él creó un grupo de música y ahí yo me colié después yo me colié y de ahí empezamos juntos también trabajamos proyectos por separado pero es algo como de pequeño que tú tienes ahí como que escribes las canciones pero a veces no se las muestra a nadie porque te da cañón sabes que da pena y ahí empezó todo mano pero cuando tú te das cuenta que es lo que te gusta hacer siempre sacas el tiempo aunque no lo tengas entonces cuando eres artista generalmente la gente te pregunta ah tú eres cantante y que más haces así como que si no no llevara tiempo como que si fuera así de fácil pero lamentablemente es así a veces nos toca hacer cosas en paralelo para sostenernos porque tú sabes que esto no siempre no todos logran vivir de lo que les gusta lamentablemente pero aquí estamos manito haciendo lo que se pueda y tú tienes en mente en algún momento tu proyecto te lleve a vivir de eso mira eso sería el éxito viste sería el éxito pero no verlo como un producto en estos días casualmente justo antes de grabar esta entrevista vio un un video en youtube de un productor super conocido El Chombo no sé si lo has visto y él decía la diferencia entre un producto y un artista y es totalmente cierto y es algo que la gente no entiende la gente piensa que todo el que tiene un millón de seguidores es artista y no es así hay productos que se crean que te los venden te los crean desde cero y los convierte en un producto que mueve masas y sería fino que todos los artistas moviéramos masas pero yo creo que no se trata tanto de eso yo creo que pensar en la fama en el dinero y todas esas cosas cuando eres artista y sientes el arte de verdad yo creo que viene después yo creo que tú lo primero que piensas es hacer lo que te gusta si tú sacas cosas a la calle solamente porque sean comerciales así no te gusten yo creo que tú no eres artista y no es por desmeritar a nadie o sea si tú eres un producto te crearon y todo te llegó fácil fino mano tripéatela pero si tú eres un artista y hiciste un tema que a ti te pareció que no funcionaba no lo vas a sacar para la calle solamente para que se pegue ¿sabes? porque si a ti no te gusta cuando tú vayas a presentarte con eso en tarima no te vas a sentir bien como artista ahora si te digo si tú eres un producto que crearon y te dijeron canta esto haz esto si no mano hazlo porque te están pagando por eso pero cuando uno no recibe o cuando tú no vives de esto y más gente toca invertir tu plata yo pienso que eso también merece un valor merece que se valore y si no te gusta algo si no te gusta a ti personalmente mejor no lo saques porque la gente se va a estar tripeando algo que tú no a lo mejor bueno bien bien es de pin escucharse otra cosa este quizá para ti sea fácil o verlo pero te pregunto ¿te consideras artista? ¿tú eres un artista? mira si a ti te preguntan que si te consideras artista y haces arte y tú dices que no estamos graves hermano yo pienso que primero tú te tienes que creer el cuento porque cuando tú te metes en el mundo del arte no te metes porque esto no es algo que te dicen que tu papá fue eh actor mira métete aquí porque yo soy actor no man esto no es como como algunas profesiones que lamentablemente la familia te dice tú tienes que hacer esto para seguir la la tradición familiar como quien dice yo creo que aquí no funciona así yo creo que que cuando te empiezan a gustar las cosas yo cuando era pequeño me acuerdo una vez fui a ver una obra con con mi tía y a mí me gustó tanto chamo a mí me gustó tanto estaba pequeño le dijiste yo le dije a mi tía de hecho me acerqué a uno de los chamo pero estaba súper pequeño y le pregunté mano ¿cómo puedo hacer yo? en ese tiempo no sé cómo le habré dicho le dije ¿cómo puedo hacer yo? para participar y me dio el contacto pero más nunca pasó ahí luego ya yo estaba estando haciendo música ingresé en una en una academia de teatro en Venezuela eh hacíamos obras infantiles en ese tiempo y te das cuenta que cuando estás ahí es como que estuvieras en el mundo donde realmente quieres estar siempre igual cuando te montas en una tarima cuando entras a un estudio y puedes hacer lo que te gusta mano yo creo que así no seas reconocido porque la fama es una cosa y el arte es otra que se pueden mezclar o a veces te lo pueden vender como que no este es tremendo artista porque tiene 10 millones de seguidores yo he visto artistas que tienen 100.000 seguidores y te llenan un estadio donde van porque la gente los sigue a ellos ah porque su música conecta o conecta lo que hacen si porque la gente te reconoce por tu arte hermano si a mi algún día me llegan a conocer yo no quiero que me conozcan por lo que tengo no es que no mira las cadenas que me compre mira el carro que tengo para mi eso no es arte hermano eso es publicidad eso es un influencer sabes y no tengo nada en contra de eso pero pero son cosas diferentes tu ves a los artistas de verdad reconocidos y no te andan mostrando lo que tienen no hermano ellos te llevan para el estudio y te muestran lo que están haciendo en el estudio te muestran lo que están haciendo un trans cámara o un video eso para mi es un artista pero el tema de que te andan mostrando las joyas que tienen los carros que tienen eso es más que todo no sé cómo decirte pero es algo como más fácil de llegar a la gente es más fácil de consumir entonces por eso yo creo que hay tanta confusión de parte del público si quizás la gente a veces también como hay artistas hay artistas hay artistas o no sé no sé hay artistas talentos o cosas que se consideran como oficio porque si hablamos de arte no sé a veces está en esculturas pero hoy ves a alguien esculpiendo y es ah bueno hace cosas bonitas pero antes era o hace esculturas o qué sé yo que también depende de cómo lo enfoques y cómo quieres que te vean se le ha perdido un poquito el valor al arte me parece hay una canción yo porque la verdad te digo que escucho no te voy a decir que escucho todo tipo de música porque hay música que no sé que existe estilo de música me refiero a género pero hay una canción de Arjona que se llama el blues de la notoriedad que es nueva es bueno su disco nuevo y él dice que de verdad el arte se muere de hambre y es verdad o sea a ti te lo dicen te lo dicen cuando estás pequeño ah tú quieres ser artista bueno te vas a morir te vas a tener que dedicar a otra cosa entonces tú creces con eso y es chimbo porque claro claro y sin saber que ahorita es cuando más se consume música porque o sea ser artista no te tiene que convertir estar en contra de lo comercial si tú pero lo que yo digo si tú haces un tema que a ti te gusta y ese tema tú espera mano esta misma me llega pero a mí a mí a mí como artista porque yo me lo voy a vacilar cuando lo esté cantando y eso es lo más comercial del mundo mano sácalo sácalo al ruedo porque tú sabes que ese es tu trabajo me explico y como artista te llena pero cuando tú sacas algo que a ti no te vale para nada solamente porque está sonando porque sabes que se puede pegar ahí yo pienso que se empieza a perder la esencia tú puedes sacar un tema comercial y seguir siendo un artista pero que el tema te llene a ti me explico no que lo saquen a mano porque esto esto le va a gustar a Dula vamos a sacar que este público le va a gustar este tema entonces para mí eso no no va de la mano con lo que en realidad es el arte otra cosa si alguien de este capítulo o las personas que estén en este capítulo están disfrutándose de los rostros del arte si tienes algún tips algún consejo o algo que los motive a esas personas que como tú tienen algún proyecto o algo un estilo especial de arte y quieran echarle ganas y hacerlo muy bien de eso que le diría mira es un cliché a veces que se dice que luchen por sus sueños y tal pero lo que más se ve en estos tiempos es que la gente a veces no hace las cosas por miedo al que dirán y por miedo a los números porque lamentablemente cuando cuando tú entras en el mundo del arte te das cuenta que a veces se piensa que el que más tiene seguidores es el mejor artista bueno yo he visto gente que hace unas barbaridades y no tiene una cantidad de seguidores así que tú digas que es brutal pero esa gente que pasa tiene un público que si tú dices yo me voy a presentar aquí el público va en cambio hay otros que tienen muchísima cantidad de seguidores y toda esta cuestión y van a un lugar y no les llega nadie porque están pendientes solamente de la farándula entonces si tú quieres hacer lo que te gusta así tú empieces con dos seguidores tu mamá y tu papá hazlo mano hazlo porque sabes que que en algún momento se te va a reconocer lo que tú estás haciendo y aunque así no sea tú no te vas a ir de este mundo sin haber luchado por lo que querías porque te dedicas a ese otro aroma que al final no te va a gustar y al final tú vas a decir yo perdí toda la vida haciendo esto y qué pasa si me hubiera atrevido a hacer música porque claro tú te montas en una tarima y es a ti el que están viendo sabes así hayan diez personas esas diez personas están ahí viéndote a ti y tú tienes que responder como tal me explico y si tú eres no sé pintor barbero todo eso es un arte todo lo que tú haces con amor y con pasión eso es un arte Melen dice en una canción que el amor es un arte y es así mano hasta para amar hasta para tú tener una relación con una pareja bueno eso es un arte porque eso lleva de todo yo ya claro eso llega a momentos buenos momentos malos tienes que reinventarte para conquistar a tu pareja todo es un arte entonces eh miedo al que dirán existe mucho en estos tiempos pero si tú vives con ese miedo la vez que no vas a hacer nada porque si no te critican por una cosa te van a criticar por otra y piensa siempre que cuando te vean digan ve a ese chamo le echa pichón a lo que le gusta sabes no hay nada más gratificante que eso no que no que te reconozcan por lo que tienes sino por lo que eres y por lo que haces bien eso es para mi la la el consejo que le daría a la gente gracias por estar en este capítulo del arte gracias por ser un rostro del arte y llegarnos con esta información todo esto y que la gente que no lo vea diga yo voy a vivir de mi arte claro gracias no gracias a ti manito gracias por la invitación y a todos los que vean este capítulo este pana va a sacar este proyecto brutal bueno corte como quedó eso manito también vamos allá vamos allá igual como está diciendo Juan cada capítulo va a tener como un disco o sea lo tenemos con los músicos ¿es verdad? los dos son músicos hay cosas ¿cómo está? ¿cómo está? caliente hay esta noche esta caliente 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 y se prende el ambiente vamos a ponernos indecente pero conscientemente te parezco indecente caliente caliente y tu cuerpo junto al mío caliente caliente la noche esta rica chica como se siente y rebota mesa caliente caliente te parezco indecente caliente caliente y tu cuerpo junto al mío caliente caliente la noche esta rica chica como se siente y rebota mesa caliente caliente Que me pone cañón